No me alcanzan las palabras, te bebo la eternidad No me alcanza una canción, ni siquiera el corazón Mil abrazos a la ausencia en lo que me queda Mil abrazos a la ausencia en una canción Como cada Navidad, los detalles, la verdad, la sonrisa al anochecer Disfrutaba nuestra niñez, que parte de nuestras vidas He vivido el recuerdo y la familia Te llenabas de indignación, hablabas fuerte de rebelión Cuando al pobre se le explotaba, la miseria se propagaba Era tu obsesión a la realidad Transformar en amor la cotidianidad Tanta necedad de mí, orgulloso la saqué de ti Que brillante palabra amable, mirada dignamente despierta Gritaré al viento la poesía Y presente en tu nombre como el Mar Mar y María Gritaré al viento la poesía Presente en tu nombre como el Mar Mar y María Presente en tu nombre como el Mar Mar y María Gritaré al viento la ciągela